... Carlos Manuel Torres Mendoza, conocido como Camarada Javier, sujeto que se observa a la derecha, conversando con Igmar Aparicio Ortega, alias Camarada Andrés. En estos momentos, el Camarada Javier le daba las instrucciones al Camarada Andrés en cuanto a sus funciones específicas dentro de la organización. La jornada diaria del Camarada Javier empezaba desde muy temprano, se dirigía a su domicilio y se dirigía a los teléfonos públicos para hacer llamadas telefónicas utilizando arruines. La mujer ingresa a su domicilio y observa detenidamente cualquier sospechoso por las inmediaciones. Una de las mujeres que más contacto realizaba con el Camarada Javier es Miriam Rodríguez Peralta, conocida como Camarada Cris. Y en estos momentos se observa a la Camarada Cris conversando con el Camarada Javier. Fue una pieza fundamental para descubrir esta organización, ya que ella era utilizada como mensajera por el antes mencionado. En este momento se detectó que ingresaba continuamente a un inmueble ubicado en la urbanización Los Auce, Bloque B, Departamento 401, Surquillo, donde incluso tenía una llave. Observando el inmueble antes mencionado, se detectó que también otro sujeto que visitaba dicho inmueble es Gerardo Lizarzaburú Robles, conocido como Camarada Martín.